Usted me dice, sí, mire, Mauri, usted va a ocupar esto, 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 y yo le digo, bueno, pero no tengo todo el dinero, ¿lo puedo apartar? También lo puedo apartar, hay muchos, hay muchos, a muchos acuerdos se pueden llegar, 800 metros al oeste, bajando siempre sobre la calle principal, a mano derecha, hay un rótulo grande, el negocio es muy grande, demasiadamente grande, entonces ahí pueden entrar. Las de las luces, ¿por qué les va a dar?